El abogado César Quispe mencionó que Nina Baluarte está trabajando en Paré con la Fiscal de la Nación. Hasta el día de hoy no hay avance en las investigaciones por las masacres del 9 de enero en Juliaca. Ha dicho que no se puede avanzar porque las carpetas fiscales están en la capital peruana. A pesar de todo ello hoy se está batallando y ya hay importantes pruebas de las declaraciones que dieron la policía. El abogado César Quispe ha denunciado amenazas por defender a las víctimas del 9 de enero. Mencionó que Nina Baluarte ha salido alentonada al estilo Fujimori, pero ha dicho van a terminar igual en la cárcel. Hoy hay una serie de pruebas contra Nina Baluarte y contra todos los responsables. Todo esto ha sido presentado. También ha denunciado que 26 dirigentes de Puno están siendo investigados. Les han abierto carpeta fiscal. Ha dicho claramente que hay persecución política. Hoy los puneños están pidiendo unidad para defender los derechos ante esta dictadura. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio en esta entrevista el abogado César Quispe. Mira, a estas alturas, después del 9 de enero, a todas luces, el Ministerio Público con Nina Baluarte trabajan en Pared y eso ha sido desde el mismo día 9 de enero, ¿no? Y por lo tanto, eso no ha cambiado, ¿no? Y lo último que ha sucedido a fines de julio es que cuando dentro del equipo especial estaba el doctor Guillermo Pacheco ya encaminándose muy bien sobre rieles, recibimos la noticia que lo cambian. Ahora está la doctora Nancy y ella. Lo que ha informado es que en este último mes se han implementado de 12 que eran en el equipo especial en un número de 25 y que eso supuestamente iba a ayudarlos. Pero solo hay una pequeña, de repente, buena noticia porque el resto es oscuro, ¿no? Bueno, el tema de Macusani, ¿no? El tema de Macusani estaba contra los que resulten responsables. Ahora hay cinco policías con nombre propio que ya están como investigados por el de Salomón Valenzuela Chúa, de Itoata Carabaya y Sonia Aguilar Quispe de Ayapata, ¿no? Del 18 de enero. Por todo lo demás, no es lo mismo, ¿no? O sea, los abogados seguramente aquí, mi colega, podría decir, si aquí está la oficina, aquí está la carpeta, tú tienes acceso a cualquier momento. Pero si está en Lima, ¿no? Realmente, no solamente para los abogados, sino sobre todo para los agraviados, pues se convierte, no solamente por la distancia difícil, sino si quiere viajar, si quiere uno ir allá, simplemente va a ser oneroso, ¿no? Entonces, pero ahí estamos batallando, ¿no? Fernando, con los colegas que estamos ahí trabajando. Lo último que se tuvo en esta carpeta 23 de Juliaca, por ejemplo, fue muy importante las declaraciones de los policías, ¿no? Los primeros policías decían que no se recordaban dónde estaban ubicados y, felizmente, este, nuestra experiencia también haciendo uso de los recursos tecnológicos que ahora existe, ¿no? Porque no solamente existe el código penal, las líneas, las normas, el artículo, sino hay muchos recursos tecnológicos prácticamente llevándolos de la manito. Les dijimos en qué punto, por ejemplo, en el aeropuerto estaban. Ahí descubrimos cómo los que se avanzó, porque faltan muchos todavía, los policías en qué punto del aeropuerto estaban ubicados, ¿no? O en qué escuadra estaban, ¿no? Entonces, eso podría yo compartirte, Fernando, pero no es nada agradable. Pelear con un monstruo que el cual los primeros días, por ejemplo, de enero, después de que pusimos nosotros la denuncia con mi colega Wilmer Quirosa, el 9, el 10, el 11, interpusimos la denuncia por genocidio a crimen organizado, incluso, ¿no? Porque estábamos ahí, pues, este, como ponellos indignados por lo que había pasado. El 12 de enero, en el aeropuerto, nos reunimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casi como seis escenas de colegas, y le hicimos alcance ahí de la denuncia que habíamos interpuesto. Y al día siguiente, y a los siguientes días, ya recibíamos amenazas, ¿no? Entonces, seguramente muchos por temor pudieron haber dejado, pero no, estamos ahí, estamos ahí. Entonces, lo que toca es batallar hasta el final, y siempre con el compromiso. Y ojalá en algún momento, más bien me permita, Fernando, aquí me gustaría traer ahí todo lo que se viene avanzando, porque son tomos y tomos por cualquier cantidad de documentación, ¿no? Que se ha ido avanzando desde el lado de nosotros, a pesar de las piedras o rocotas en el camino que ha puesto desde el primer día, este, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Claro. Bueno, entre tanto, esto, de acuerdo a cómo va avanzando, Hugo y Juan, cada vez es más lento el asunto, ¿no? Y cada vez la espera debe ser más fatigante para los deudos, para las personas que se han visto humilladas con este tema. Han pasado ocho meses, Julio, o digo, Hugo, ocho meses. No hay que perder de vista este asunto. Esta semana, el defensor del pueblo conversaba con nosotros y nos decía, miren, a propósito de los veinte años del informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿no?, de la época más terrible que hemos tenido en la historia peruana, de los cincuenta y tres procesos que se han abierto a partir de ese informe, nos decía que veintidós estaban ya con sentencia condenatoria. O sea, así haya pasado tiempo, de todas maneras se va a castigar a los responsables, ¿no? Había otra cantidad, que me parece que son veintidós también, o veintiuno, por ahí, más de veinte, que están en proceso todavía. Imagínense, tanto tiempo en procesos judiciales hasta ahora, ¿no? Y ocho, me parece que son, si no recuerdo mal, que habían sido absueltos más bien, una minoría. Pero en este caso, creo que, de todas maneras, si es que no se desalienta la población, sobre todo las víctimas, la asociación, los abogados, que es importante, creo que en el futuro se va a conseguir que se sancionen a los responsables, ¿no? Porque en el momento la señora Boluarte dice, pues, no les tengo miedo, no me van a amedrentar, ¿no? ¿Qué cosa usted dice? Hace rato, recordemos los noventa, yo estaba en la universidad, y recuerdo todavía en Derecho Constitucional, por ejemplo, en las clases hacíamos, en otras palabras, pues, pedacitos, ¿no?, en la Constitución, y, pero al día siguiente tenías ahí un mensaje en la carpeta, ¿no? O sea, así era. Ahora se ha convertido en una cosa similar con algunos matices, ¿no? Entonces, Derecho Boluarte podrá decir lo que quiera, ¿no? O tarola salir ahí hablando, según el doble sólido, que nadie le hace ni siquiera cosquillas, va a pasar igual que lo que le ha ocurrido a Fujimori, a Hermosa Ríos, ¿no?, a sus ministros, y por lo tanto, ellos sí o sí van a purgar condena, ¿no? Por eso hay vías, ¿no? Una vez agotado la vía interna, si esto es adverso, para eso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y para eso está todo lo que desde Puno, por ejemplo, como en ninguna región, en la carpeta se ha introducido, absolutamente todos los informes, ¿no?, porque eso son pruebas documentales de contexto, y eso en la experiencia chilena, en la experiencia de Guatemala, o en la experiencia en otro lado del mundo, han sido muy importantes, y lo bonito, en todo caso, no lo bonito, sino lo positivo, digamos, de ahora, de lo que ha pasado ahora en este contexto con el uso de los medios tecnológicos, es que de las estrategias, por ejemplo, que desde aquí se ha planteado, recuerdo yo, a fines de febrero, las cosas estaban ahí calmándose, o en todo caso, queriendo apagar y lo que hicimos aquí, este, con el equipo de abogados que somos, ahí con mi colega Wilmer, Armando, y otros colegas, que tomamos la decisión, y felizmente ahí, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muki, nos apoyó fuertemente, y en Lima, logramos concentrar como a 150 medios de comunicación, y muchos de ellos eran medios internacionales, y nuevamente, se puso, digamos, en la agenda internacional, en la comunidad internacional, y por eso se reforzó, y aquí vinieron, estuvieron semanas, el WACNUT, o sea, la Oficina del Ante Comisionado de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, vinieron, este, algunos relatores especiales de la ONU, y, con todo eso, se terminó de armar, ahora esto es, no solamente el informe de la Human Rights Watch, o el, del, de los colegas que vinieron, varias misiones, ¿no? No solamente de Argentina, vinieron de Colombia, vinieron de México, incluso de Estados Unidos, la prensa europea, incluso hasta la NHK estuvo aquí, entonces, todas las pruebas, documentales y contextos, ahora forman parte de esa carpeta, entonces, haga lo que haga, se ría, o, o griten, o posifere, lo que diga, lo que hemos escuchado de un pichan aquí, a la señora Dina, pues eso, será para este momento, terminará, como bien dice, su, eh, periodo, y, ella, le, le tocará vivir lo que, le, le toca, o en todo caso, lo que está viviendo Fujimori, ahí encarcelado, aunque una cárcel dorada, ¿no? Pero, igual, igual, va a purgar condena. Esa es una pregunta, este, bueno, para los que entienden derechos, se supone que ustedes se han superado, por lo menos la investigación preliminar, ¿no? Porque, lamentablemente, pese al tiempo transcurrido, no se había superado, pero ahora, y es tiempo, creo, de aperturar la investigación preparatoria, con el fin de que se pueda realmente recabar esos elementos de convicción que son necesarios para una posterior acusación, preocupa, de sobremanera que, por ejemplo, se haya aperturado, a nivel de la fiscalía, una investigación en contra de los dirigentes, veinticinco dirigentes, han sido comprendidos por la fiscalía, por supuestos ataques a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, para que vayan a ser investigados, quizás, no acá en Juliaca, sino en Lima, ¿no? Así como se obstruye la investigación, este, de los hechos, con respecto a esta gente que ya ha muerto acá en Juliaca, en Ayacucho, en otras partes, ¿no? De la misma forma, el Estado pareciera que pretende neutralizar todo tipo de movimiento social, con la investigación de estos veinticinco dirigentes. Y sí, con las investigaciones, o con las carpetas que se aperturan con, eh, tradirigentes, contralíderes, y haciendo uso también de la prensa, ¿no? Porque todos los días hacen uso de la prensa, y amenazan para que nadie diga nada. Pero felizmente, mira, nosotros somos quechos, somos aymaras, y a nosotros, nadie nos va a callar, y nadie, ni siquiera en la defensa, y creo que tampoco, ni siquiera nuestros hermanos dirigentes, o líderes de la región Puno, ¿no? Porque, eh, el Estado, lo que hace con los dirigentes, con los líderes, es amenazarlos con eso, ¿no? Y, eh, asustarlos, su mecanismo es eso, ¿no? Porque hace tiempo han estado hablando, recordaremos enero, febrero, incluso, eh, por los medios de comunicación, lanzaron una lista, ¿no? Que ya los van a denunciar, que a lo que por terrorismo, que por otro. No, ahora, sale una carpeta, efectivamente, por, eh, disturbios, ¿no? Y, claro, la investigación dice contra los que resulten responsables, o sea, quieren llevarlos como corderitos, a, este, a toda esa lista de, de líderes, de personalidades, y, y, hacerlos hablar. Entonces, pero, yo tengo aquí una, una confianza, eh, seria, por, eh, el empoderamiento de sus derechos de nuestros conciudadanos, así como de las víctimas. Miren, las víctimas, los agraviados, los primeros días, eh, incluso hasta, recuerdo yo, hasta febrero, eh, tenían mucho temor, porque habían ido al hospital, personas, incluso, vestidos de civil, identificándose como tal o cual funcionario, o de tal oficina, y los amenazaba, ¿no? Pero, este, Cícero, en algún momento la señora Boluarte va a salir del, del gobierno, ¿no? Sí, mira, eh, lo mismo decía Fujimori, ¿no? Eh, Fujimori, que tenía capturado todo, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Es un copy, ¿no? Es un copy pega de esa década, Fujimori envalentonado, y en las fuerzas armadas, empoderando a nuestros conciudadanos para que hagan uso de su derecho, y nosotros los acompañemos, porque no debemos permitir que a nuestros conciudadanos le toquen un pelo siquiera, porque eso, ¿qué cosa es lo que está haciendo? ¿Qué cosa es lo que han hecho en todo este periodo, en este grave contexto? Porque seguimos todavía en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, desde el 7 de diciembre, y por lo tanto cualquier cosa que hagan contra los ciudadanos, ya sea los policías o los militares, debemos denunciarlos, y los ciudadanos tienen que empoderarse. Correcto, tenemos una participación a los nueve meses de recordarse esta tragedia en la ciudad de Fujimori, que hasta masacre ocurría en alrededores del aeropuerto y en toda la localidad. ¿Cómo está? Muy buenos días. El otro día que hicimos la conferencia de prensa de Manuel Quillaticona, con su esposa, hemos presentado ahí un grupo de colegas, jóvenes también, prácticamente somos una cosa de 12 colegas que estamos formando, pero claro, no va a ser como en el caso de Daniel Urresti, treinta y tantos años, ¿no? En esa época, aquí mi colega también salió, estábamos con el código de procedimientos penales, ahora tenemos un código procesal penal que nos permite, de cierta forma, acortar los tiempos, entonces, si... ¡Gracias!